Pasando a Revista TV. Exactamente. Novedades. Novedades. Y vamos a arrancar con una de las lindas, porque Messi fue campeón de la MLS. Estamos todos vestidos de rosa, o negro y rosa. Y Noblex hizo algo divertido la semana previa que vale la pena rescatar. Dale, lo vemos. ¿Salís? Es jueves. Tengo soccer con los chicos. Soccer. Ay, jueves. Pensé que era mi Hércoles. Rompela. Otra vez acá me callo en pie. ¿Por qué no se van a jugar al soccer a otra parte? Me van a romper un vidrio. Dale, señora la pelota. ¿Por un partido de pádel te vas a bajar? Hace 15 años que jugamos al soccer juntos, hermano. Explícamelo. Soccer, champán. No, ya está. Esto me arruinó la semana. No te podés poner así por un partido de soccer. ¿Y qué sabés de soccer vos? Si me vas a hablar así, te corto el cable y te vas a hombar a mirar el soccer. Hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Están a caprichosa. Por lo tanto, no te podés perder. Simplemente soccer. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eso más de los kiles que nos están boqueando! ¡Acá le juega el soccer! ¡Ganto al oro! ¡Gol! ¡Pero que viva el soccer! ¡El club se tira! Simplemente soccer. Simplemente soccer y qué empatía de agencia anunciante. Exacto. Cómo le van encontrando a cada paso. Ese era el sueño de un amigo tuyo, de Sequel Jones, hace muchos años que decía, yo necesito una agencia que me vaya resolviendo las cosas mientras van pasando en tiempo real. La dupla Vigio-Romeo, ahora en GATT. Y te voy a rescatar la dirección. Augusto Jiménez Zapiola. Me gusta. Y Joaquín Guiraldez de Argentina Cine. Me parece que han encontrado en el tono y están muy bien. Sigamos. Bancos. ¿Volvieron a la tanda los bancos? Pregunta. ¿Privado o estatal? Uno y uno. No cualquiera lo tiene. No cualquiera. ¿Qué vamos a ver? Banco Patagonia, creatividad de Niña y Banco Nación, creatividad de Selene. Bueno, ¿los vemos? Dale. Cuando estás por comprar algo, aparece la voz de la conciencia. ¿Otra tele, Ernesto? Ya ganábamos el mundial y para el otro faltan como tres años. Pero es smart. Pero 77 pulgadas, vivís en un buen ambiente. No me parece que estás siendo muy smart. Pero es 12 cuotas sin interés. ¿12 cuotas sin interés? Sí. ¿Por qué dudamos, Ernesto? Dale, dale, dale. Metele para adelante. Sacá tu cuenta y comprá en la tienda de Club Patagonia. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Este es Jorge. Mi viejo. Jorgito para los amigos. Él nunca entendió cómo hay gente que puede tomar café caminando. Es de esos que siempre va a preferir el diario en papel. ¿O acaso hay otra manera de leer el diario? Siempre se sienta en la misma mesa para que lo atienda el gallego. Ahí va. Gallego, ¿me traes la cuenta? Un clásico. Pero de repente, el tipo me sorprende. Tira una magia y en un gesto de futurismo virtual paga con su celular. Grande, viejo. Bienvenido a BNA. Aunque vos le sigas diciendo Banco Nación. Para algunas personas, Banco Nación. Para otras, el Nación. Para todos, BNA. Banco Patagonia, creatividad de niña y dirección de Jorge Poncebeti de Winona. Me parece que en esto de la voz de la conciencia encontraron un tono que está muy bien. Y en el caso del Banco Nación, la agencia es ELN y dirigen dos amigos de la casa. Ahora, Hernán Jauregui y Luciano Pocamisqui de Virgen. Mirá vos, qué buen clima que tiene el Comercial de Banco Nación o PNA, como dicen ahora. No es fácil encontrar clima para la publicidad que tiene que ver con alguna institución oficial, política. Así que, muy buen laburo. Exacto. Y cerramos con salud. ¿Que vamos a tomar algo? No. Medife estrena nuevo claim, nueva campaña, con nueva dirección de comunicación. Respira. Medife estrena nuevo claim, nueva campaña, con nueva campaña, con nueva campaña, con nueva campaña. Es un criterio estético que utiliza Medife, tanto para la gráfica como para los comerciales, blanco y negro con el naranja. Bueno, dirección de Tomás Pose de Landia. Muy buen trabajo. Y me encanta el eslogan. Llenate de vida. Exactamente. Para una prepaga, me parece que está bueno. Bloque mugurusa. Mugurusa. Ya volvemos. Mugurusa. 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 Mugurusa.